Música Ponzoya, cuchicuchi, bombega Que consta cuchicuchi, urgente pa' pronta Cuchicuchi, tam irrito, cha-chum-gota, cha-cha-cha Ponzoya, cuchicuchi, bombega Ponzoya, cuchicuchi, bombega Ponzoya, cuchicuchi, bombega Ponzoya, cuchicuchi, bombega Turgente baila mambo, también tachachachá Pero botan de mi cuchi, cuchi cuchi pa' gozar Ponzoya, cuchi cuchi, bombalia Ponzoya, cuchi cuchi, bombalia Ponzoya, cuchi cuchi, bombalia Ponzoya, cuchi cuchi, bombalia Cuchi cuchi, mamita, cuchi mamita, cuchi mamita Ponzoya, cuchi mamita, cuchi mamita Ponzoya, cuchi mamita Ponzoya, cuchi cuchi, bombalia Ponzoya, cuchi cuchi, bombalia Cuchi 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 Ponzoya, cuchi cuchi, bombalia Ponzoya, cuchi cuchi, bombalia Turgente cuchi cuchi Cuchu, 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 mamá, bonsoja Bonsoja, cuchu, cuchu, bombalia